Hola Sonia, ¿cómo estás? Hoy 6 de marzo venimos a celebrar contigo tu cumpleaños. Esto es una serenata muy especial de parte de tu esposo, de tus hijos, de tu nieto y de tu nuera. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Fuerte el aplauso para Sonia, claro que sí. Fuerte el aplauso para Sonia, claro que sí. Vamos a temas, yo sé, sí. A vivir de junio, a vivir de junio, a vivir de junio. Cumpleaños, feliz, feliz que nos amamos a ti. Que nos sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Que Dios se bendiga y que cumpla muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Por eso por mí, desde arriba, que se escucha. Hoy no siento tanta canción. Vamos a tener con emoción, como me ames. Vamos a decirme con amor, que nos felicito a vos. Y que sigas cumpliendo mucho más. Que la mujer también tiene que cuidar. De un cartero en la vida le faltará. Que es esas marquinas que sigan. Y que nos cumpla feliz, muy feliz. Que seamos todos en esta reunión. Y que nos cumpla feliz, muy feliz. Que seamos todos en esta reunión. Tus amistades le damos a ti. Para compartir esta noche. Bendición de mamá. Bendición de papá. Bendición de mamá. Bendición de papá. Bendición de papá. Que come mucho más Que la vida te cuide Que te cuide bastante Que te cuide bastante También te cuide Que te cuide Y te deseo Mucha felicidad ¡Bien aplausos para la Sonia! ¡Bien aplausos! ¡Bien aplausos! ¡Bien dice el camarero! ¡Bien dice el camarero! Y te amaré Toda la vida Todos los años Los meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras fuera De ti Mi corazón Y tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el invierno Tendrá el calor Y en el invierno Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón ¡Dios, p Gobierno! Espera mi amor Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Nos vamos a vivir el mundo con nuestro amor, yo creo que vamos en el nuevo amanecer en un nuevo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo el día, y si nos dejan, buscamos un rito cerca del cielo, y si nos dejan, haremos con la nube estar siempre, y allí, juntitos los ojos, cerquita de Dios, serán donde soñamos, y si nos dejan, te llevo de la mano, un corazón, y allí nos vamos, si nos dejan, que todo lo demás nos olviden, si nos dejan, si nos dejan, un aplauso para esta hermosa pareja. ¿Dónde estamos? ¡Vamos! Va, 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 va Suena y duro muchachos, póngale al alba este gallo Para cantar a mi madre, yo no necesito que siempre esté malo ¡Ey! Si eres padre, que te da hijos en la cama, te voy a enseñar ilusión en tu brazo Y hay que tenerla, por favor, a la puerta, para que escuchen lo que dice mi canción Madrecita, que te da hijos en la cama, te voy a enseñar ilusión en tu brazo Es un grito, que te da hijos en la cama, te voy a enseñar ilusión en tu brazo Es un consejo, que te da hijos en esta vida, madrecita, que te da hijos ¡Ajá, jájá, 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 jájá ¡Despíéntese! ¡Ajá, jájá, 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 jájá! ¡Mi amor y todos los días! ¡Ay, pá, pá, pá! El sonido de su sangre, muchas felices y para el corazón Te abrimos con amor, te tomamos de alegría De tu corazón nos tocó, bonita madrecita mía Y sobramos con el sol, te adorizan de alegría De tu corazón nos tocó, bonita madrecita mía Te abrimos con amor, te adorizan de alegría De tu corazón nos tocó, bonita madrecita mía Te abrimos con amor, te adorizan de alegría Te abrimos con amor, te adorizan de alegría Bueno, seguimos con esta noche de sorpresas para ti, de regalos, detalles En este momento alguien de los aquí presentes, de pronto alguien de los que regaló esta bonita serenata ¿Quién quiere regalarle unas palabras a ella? Santiago Santiago, ya yo tocó Santiago, ¿dónde está Santiago? En qué país Bueno, pues nada, que me he entrado ahí mamá, que me he entrado mucho y que disfruté este día Y ya, que gracias a todos por lo que me he entrado ¡Bravo! ¡Fuerte la palabra! Bueno, bueno, primero de nada, no soy beneku Tía, te espero este día, ya sirvo muy especial para ti Que eres una persona muy especial para todos los que estamos acá Todos los que llamamos, eres una maravillosa, eres un ejemplo a seguir Y espero que te haya mucho que más de vida y podamos seguir pariente contigo Y no, 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 no Y feliz día, te amo mucho ¡Biena, chamo! ¡Bieno! Por favor, Camilo Por favor, Camilo, vine a dar unas palabras Gracias Bueno, que se escuche el aplauso que vayas a los compañeros y compañeras de la hora. Para explicar de lo que le quiero cantar, sabes una cosa, me cuento las palabras y ves su rima hombrosas, quizás con una rosa se lo puedo decir, sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llegas de repente, mi corazón se puso ventas, sabes una cosa, me cuento las palabras y te entrego en muchas rosas, de la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido, doy gracias al cielo y el cuerpo las estrella, lo bonito que es a ti, lo bonito que es a ti, lo bonito que es a ti. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que sin ti me muero, si es algo mejor, sabes una cosa, sabes una cosa. Un fuerte abrazo para su boca. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Y esto dice Ay Chabella Opa Bueno, vengan a ayudar con el nombre de la homenajeada Y esto dice Ay Mi son Todos Ay Mi son Ay Mi son Mi son Mi son Es el nombre que yo llevo Bueno Sonia, me vas a poner jugada el zapateo para que baile y se produce ¿Vale? ¿Qué se dice? Un, dos, tres, mariachi Julián y la donna Un, dos, tres, mariachi Julián y la donna ¿Qué duele el perro? ¿Qué duele el lado? ¿Qué duele el lado? ¿Qué duele el perro? ¿Qué duele el lado? ¿Qué duele el lado? Vamos, vamos, vamos Bueno Sonia, vas a escoger a cinco chicos a baile, a cuatro chicas Vamos, cinco chicas Ya está, ya te muestro A cuatro chicas Cinco, 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 cinco Cinco муж Vi tremendo el enemigo Venga care herself Oye, vamos Van atrás del mariachi ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, para acá She is asustador el mariachi por favor, el que quiera, el que quiera vengo a su mariachi por la cintura por detrás siguiente, siguiente mujer bueno, bueno venga para acá, venga para acá no se hagan aquí detrás del día sí, sí, sí bueno y la esposa que se haga con la homenajeada por favor lo van a coger de la cintura eso, dice vamos a calentar con eso y después seguimos con el zapateo ¿listo? 1, 2, 3, 4 se prendió la fiesta esa noche va a beber y la camisina se ruchó, se ruchó se ruchó en esta noche se ruchó, se ruchó porque sabía que la clava clava, clava, clava yo soy su carpintero yo soy su carpintero bueno, vamos a pasar al lado derecho al lado derecho porque nos vamos con esto que es el show de zapateo preparados con el pie izquierdo todos 1, 2, 3, mariachi juveniles de Colombia école que es el batallera el baile es famo que es el baile ES verlo 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 ¡santar! 기가 del baile ESO En mis días y en mi noche, todo el mundo me despertó y en mis sueños tengo tiempo y yo te digo En mis días y en mi noche, todo el mundo me despertó y en mis sueños tengo tiempo y yo te digo ¿Qué diga el esposo? ¡Mi soñada! ¡Ponga la pausa Barzania! ¡Guarda que sí! ¡Guarda que sí! Bueno Sonia, hasta aquí yo, María Chihuahua, de Colombia, que estamos en la oportunidad de nuestro día Pero bueno, como buenos colombianos que somos... Colombianos que se respeten Así que todos queremos escucharlos Otra, otra, torta, 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 torta Bueno, Sonia, toda la canción es que vamos a empezar Tenemos dulce pecado El aventurero de sus bienes Le hace falta un beso Mata a las mujeres divinas Le hace falta un beso Le hace falta un beso Pero me ayudan a cantarla Mata a las mujeres alegrías Venga, vas a darle para que ella no le falte nada En el muro del amor ella no espera enamorar Pero a veces se olvida de las fechas importantes Las cuatro horas esperan que él siempre es muy responsable Pero ella siente que era amor se está apagando Y la cruz acababa, toda la pasión se cumplió Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que la sierra no me hizo, que le era una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Y ella va detrás y le hable de amor Que conoce bien con ganar en su corazón Que la sierra no me hizo, que le era una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Y ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta un amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando y la pasión se cumplió Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que la sierra no me hizo, que le era una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le hable de pares, que le hable de amor Que conoce bien con ganar en su corazón Que le hace falta un beso, que le ve una rosa Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta un amor Si señor Hasta que llegamos a la noche de mi vida A su nombre de los votos, que le hable de Dios lo que le da